¡Hola chavos! ¿Cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos a un pequeño video. En esta ocasión, bueno, pues ya saben que tengo mi proyecto personal, en lo que viene siendo Hypixel, pues aquí estamos aquí en Skyblock, que muchos lo cobran a un modo aventuraco, es por el estilo, pero yo había pensado, o yo decidí más bien, me voy a tomar acá una sopita para poder volar tranquilamente, y ahí está, unos 10 minutitos para que podamos volar tranquilamente. Bueno, yo lo decidí aquí tomar lo que era mi proyecto personal, que era literalmente hacer un pixel art bastante, bastante grande. Lo había empezado de este lado, pero decidí cambiarlo, ok, se va a ver aquí mi escruta de repente, es porque estoy muy abajo de la zona, cuando se oscurece, había pensado ponerlo desde allá, ok. Toda esa zona iba a ser el pixel art, allá había empezado a hacer unas divisiones, cosas por el estilo, hasta aquel lado, es casi, pues de lado a lado, todo el área que tengo para mi zona de trabajo, digamos aquí en Skyblock, pero al final decidí, o más bien opté, por ponerlo allá pegado al límite, donde ya acá no puedo colocar ningún bloque, ya estoy en el límite de este lado, ok, aquí me tomé la mano, bueno, marqué, y aquí no se puede colocar nada, estoy en el límite, y tanto allá es la orilla, como hasta allá, y viene siendo ya el límite totalmente del área que voy a ocupar para hacer mi pixel art. Si es que van a decir, oye, llevas muy poco ahí, pues no se crean, hacer toda la división que llevo ahorita en lo que es la foto, pasarla a, bueno, a esbloques, convertirla directamente en un pixel art con un programa, más aparte hacer ya las divisiones, toda la cuenta de materiales, es bastante. Y a eso apenas, ayer, bueno, a eso no es eso apenas empecé, porque cambié la zona, cambié unas cosas por allá, y bueno, todavía me faltan materiales, los cuales voy a, este, después los voy a, los voy a intercambiar por otro, los voy a reemplazar por otro tipo de material que se ha aparecido. Lo bueno es que esos materiales ocupan solamente unos 250 bloques de ese tipo de material, entonces no se va a notar tanto. Hay que muchos dirán, bueno, son 200 bloques, si se va a notar, realmente no, porque es un pixel art bastante, bastante grande. De ese cuenta, ahí está, ahí es la base, es la capa final, digamos, y va a ser a casi hasta arriba, entonces va a ser un pixel art bastante, bastante grande, creo yo. Entonces, obviamente, sí me va a tomar bastante tiempo, ahí, aquí todavía no acaba, ahí todavía creo que tengo espacio, eh, todavía llega hasta acá, y ahí no, no lo acaba por completo, men. Pero falta, o sea, es bastante amplio todo esto, llega hasta aquí igual al límite, aquí, perdón, si hay aquí los portales, pero bueno. Entonces, este mes, chicos, pues voy a estar un poquito, no es que esté ausente, pero voy a estar directamente haciendo, subiendo algunos gameplay, ok, voy a estar grabando, llegando al trabajo, voy a grabar un gameplay sencillito, lo voy a subir, obviamente, sin editar, perdónenme, pero lo voy a subir sin editar, porque voy a estar trabajando en esto directamente. Voy a estar subiendo un gameplay, un día sí, un día no, o sea, intercambiándolos, para yo aprovechar el día que no suba, no suba gameplay, o no haga stream, en dado caso, a lo mejor lo hago en, hago un stream un día sí, un día me dedico a estar aquí trabajando en Hypixel, otro día me dedico a hacer, este, un stream igual, entonces voy a ser intercalado, voy a estar un poquito ausente el canal, no al 100% obviamente, pero es por eso, tengo mi proyecto, quiero avanzarlo, y ya tengo casi todos los materiales, como les digo, a lo mucho me faltarán como, de total, los bloques que me faltan son como 250 bloques, a lo mucho, creo yo, y aquí tengo casi todos los materiales, me costó un poquito de trabajo, había pensado hacerlo directamente en otro mundo normal, y hacer un mundo vacío, y directamente irlo colocando ahí bloque por bloque, pero la idea, digamos, es que aquí lo estoy haciendo directamente, con los bloques que voy a ir consiguiendo, lo voy a ir consiguiendo aquí con los minions, estos son los minions, para los que no sepan, que me consiguen algunos materiales, estos son para pescar, estos de acá son, vamos a quedar ir minando, y conseguir varias cosillas, obviamente, eso lo tengo hasta el 2 de marzo, para acabarlo, entonces, esa es la razón por la cual ahorita, pues voy a estar un poquito ausente, en el canal, como les digo, un día sí, voy a estar haciendo los stream, un día no lo voy a hacer, porque voy a estar trabajando directamente, de este lado, son poquitos bloques, lo que ahí se dan cuenta, son muy pocos bloques, pero es una cantidad enorme, que voy a ocupar de bloques, son demasiados, ya verán cuando lo acabe, espero que le guste a mi hija, que de hecho es algo para ella, es una foto de ella, para que no se les hagas una foto de ella, es un pizarro, una foto de mi hija, entonces, espero que les guste, y bueno, me tomé también, quité algunas cosas, que tienen en mi inventario aquí, también, aquí todo lo vacié, aquí, también voy a vaciar eso, porque me está estorbando, y bueno, pues metí algunos bloques, también acá, unos sopas también, que es lo que estoy trabajando, y este, es para tener todo, pues no voy a, a estar, a estar perdiendo los materiales, aquí luego se me olvide, o cualquier cosilla, que a veces me suele, me suele pasar, ahí está, y tiene todo de aquí acomodado, obviamente, entonces esto me va a tardar, bastante tiempo, otra cosa también, es que si, si el día que yo, no haga stream, bueno, el día que haga stream, y el día siguiente, obviamente, voy a estar aquí conectado, yo sé que algunos van a querer entrar, ojo, les voy a avisar, el mundo, ya lo cerré, ok, ¿por qué lo cerré? porque no quiero que vayan a spoiler, nada de la foto, nada por el estilo, al final de cuentas, eso es una sorpresa, también tengo que conseguir más arena, que bueno, por acá, no voy a trabajar nada por ahí, porque no quiero que se vea todavía, creo que tengo aquí, suficiente arena, creo yo, todos estos son arena, son bloques de arena, esa arena no arenista, es pura arena, ahí está, perfectamente, otro poquito, esto no debe estar aquí, pero bueno, pues ya la, la ocupé una para encantar, eso también, esos de acá también están llenos, bueno, casi llenos, ven aquí, más que nada, quiero que vean que tengo todo esto, tengo prácticamente lo necesario, para hacer, para estar trabajando con esto, ya me está lleno, son bastantes cosillas, como les digo, entonces, espero que tengan ese aspecto, hasta que no va a estar, o sea algo ausente, digamos, o no tan activo en los stream, un día sí, un día no, días que de repente, de plano, a lo mejor siento que me estoy atrasando, lo más seguro, es que yo haga, este, que dos días o más tiempo, en este mes, no haga stream, ok, que me voy a estar dedicando, 100% a este, a este pixel art, que me está llevando algo de tiempo, pero me voy a, quiero acabarlo, y ahí aunque no se lo crean, pues me eché como unos, seis o cinco stack de, de piedra negra, ojo, también tengo que cambiar el texture pack, más que nada el texture pack, para que se vea uno que, pues que se vea bien a final de cuentas, este se ve bien, pero, había pensado agarrar uno de estos, pero, tengo que ver con qué textura se ve, bien al final, cuando yo acabe mi, mi, mi este, cómo se llama, mi este, mi pixel art, ese es el palo 1.14, creo, pero, vamos a ver si sirve ahorita, aquí en esta, es que había uno que tenía acá, de 16 por 16, pero, ya no me acuerdo donde lo dejé, ese palo 1.12, tengo que buscar más, pero, después con un camita, lo voy a buscar, vamos a ver si funciona este, pero, bueno, realmente como que no cambió nada, pero, yo creo que si es para uno, no sé, en el man ahí se ven los cofres, este, así como que se ven más lisos, vean cómo se ven, aquí no se ve, porque, bueno, está esto aquí, pero, este botón no estaba acá, está cambiado, está un poquito más lisos, la fusión de los dos, pero, se ve bien, o sea, bueno, creo yo se ve bien, aquí no cambia mucho el bloque, pero, probablemente me quede con este pixel, así como, bueno, con esa textura, así como está, para que se vea bien al final de cuentas, es lo que me interesa, aquí sé que hay un poquito, todo esto, está mal ubicado, pero eso no importaría, lo único que me importa, como les digo, es que, básicamente, que el pixel se vea bien, con los bloques que yo escogí, porque hubo bloques que tuve que intercambiar, intercambiar por otro material, eso de ahí es obsidiana, originalmente era, era lana de color negro, pero lana de color negro, aquí es prácticamente, es casi imposible de conseguir, aunque no lo crean, es muy difícil de conseguir, porque el tinte negro, obviamente es de calamar, y pues no hay aquí solamente pescando, con estos cuates, y, ninguno de aquí, me trae, tinte de calamar, entonces, eso es lo que me está a mí costando trabajo, entonces, hubo materiales que tuve que, reemplazar por otros, y ver cómo, se veía mejor esto, vamos a meter todo esto por acá ahorita, esto por acá, esto aquí también, ok, no me voy a equivocar, y voy a meter otra cosa, ahí está, entonces, esa es la razón por la cual, esto también ha estado, un poquito, o muy ausente en el canal chicos, no quiero que digan, es que el tazo de flojo, no ha hecho stream, que muchos de ellos también lo piensan, yo lo sé, pero, déjenme decirles que no, no es así, básicamente he estado trabajando esto, todavía me faltaba juntar más arena, que fue lo que hice, y así estuve trabajando, pues por mi cuenta, sacamos esto, aquí acabé todo el material, y pues digo, pues espero que, me tengan un poquito de paciencia, lo que viene siendo este mes, que va a ser un poquito, pues va a ser un poquito, va a ser un poquito vacío el canal, un poquito de inactividad en el canal, ya que siempre, yo hacía los stream de, bueno, pues, de, casi diario, no voy a decir que diario, porque nunca va a falta que me decís, no es cierto, bueno, no sé si es diario, yo lo sé, ok, pero así va a ser un poquito, más ausente este mes, para terminar este pixel art, que bueno, espero que le guste, y ya vuelvo a repetir, elegí una foto, que a mí en el personal, me gustó bastante, yo sé que por ahí, mija, si llegas a ver este video, bueno, pues ya cambiaste tu foto, tu foto de perfil, ya vi que la cambiaste, si te ves muy bonita en esa foto de perfil, es obvio, es mi hija, está hermosa, lo bueno es que no salió a su padre, que estoy todo feo, mi hija está hermosa, está hermosa mi hija, este, y bueno, obviamente, este, no escogí esa foto, yo escogí una foto, una, tiene tiempo, la publicó ya por su Instagram, si no me equivoco, y me gustó esa foto, porque se ve, bueno, se ve muy tierna mi hija, me gustó, y puntos, así la dejamos, ok, no te voy a dar explicaciones, de todo lo que voy a escoger, o por qué la escogí, pero básicamente, esa fue la razón, y bueno, este, pues me despido chicos, espero que, pues que me entiendan ahorita en esto, por qué he estado, pues, déjenme quitar la armadura, me hizo un poquito de daño, pero bueno, espero que entiendan por qué ahorita he estado, pues, bastante, bastante ausente en el canal, he estado ajustando esto, y, realmente, también quiero enfocarme más que nada a esto que estoy haciendo, a ese pequeño reglito que le quiero hacer a mi hija, pues, ya que, en el momento, como muchos saben, no la puedo ver, no es que no quiera, porque muchos me dicen, si es que no quieres ver a tu hija, no, hubo amigos que me dijeron, que si no quería ver a mi hija, le digo, no, que si no quiero verla, no manches chicos, neta, es lo que más deseo, yo espero que mi hija piense igual que yo, y bueno, pues, además hay que tener un poquito de paciencia en esto, o como de nuestra parte se diga, bastante paciencia, realmente, pero bueno, espero que te guste mija, la foto que yo escogí, ya la verás el día que suba, lo voy a hacer en stream, obviamente lo voy a hacer en stream, este, yo pensaba grabarlo, nada más subirlo, pero yo creo que no, lo voy a mostrar todo eso en stream, porque todavía, ese sonido, perdón, obviamente cuando acabe yo el pixelar, voy a colocar una capa de arena, en toda la, toda la, todo el pixelar, para que lo cubra inicialmente, y voy a hacer un mecanismo en la parte de allá, bajito donde está apuntando casi mi cabeza, por allá, voy a hacer un mecanismo que va a subir hasta acá arriba, y acá con resto, voy a activarlo para que empiece a caer, toda la arena vaya cayendo, y se vaya revelando el pixelar, ok, entonces esa es mi ya, y obviamente como digo, esto va a estar cerrado el mundo, para que no entre nadie por acá, a ver que es lo que estoy haciendo, o tomar fotos, porque aunque yo a veces no esté conectado, pues pueden entrar a mi isla, pero yo ya cerré todo esto, ya no puedo entrar, ni siquiera amigos, nada, 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 se ve totalmente el acceso, a lo que viene siendo mi isla, para poder trabajar un poquito, ahí, ahí va esto, ahí va esto, perdón, un poquito más, más a gusto, me dio este tipo, me dio este tipo, un poquito más a gusto, y más tranquilo, ok, entonces espero que les guste, y bueno, a mi hija espero que les guste, espero también que me entiendan chicos, y bueno, pues eso es todo, los dejo, nos veo, en nuestros días, hacemos un stream por allá, también está Oli, por ahí me dejó un mensajito, de que ya quisiera stream de, de Surva Royale, o Creative Destruction, pero el Surva Royale, ya no está, ya no funciona el juego, y Creative Destruction, no lo puedo subir en stream, porque, ya te piden más requisitos, de tu computadora, y mi computadora, como ya muchos ya lo saben, pues no es la octava maravilla, entonces no puedo jugar, a Creative Destruction, tengo el interés para hacer el stream, sí, pero, mi computadora me tarda mucho, encargar las texturas, y no me carga muy bien, mucho menos en stream, pero bueno, ese es tema para otro día, que les contaré después, y bueno, pues me despido chicos, cuídense mucho, yo los veo otro día, y ahora sí, hasta la próxima, bye bye, ah, y si mija, te quiero mucho, un besito a corazón, y echarle ganas a la escuela mija, esta vez que, cualquier cosita mija, pues tú tienes el teléfono de mi casa, igual tu mami, cualquier cosa, puedes marcar, sin ningún problema, y bueno, por cualquier cosa que tengas, por ahí un pendiente mija, ok, obviamente, piden el permiso a tu mami, para que esté enterada, ok, nos vemos chicos, cuídense mucho, yo ahora sí, nos vemos en el próximo video, bye bye.